Numerosos objetos voladores no identificados fueron captados de forma incidental, mientras la astronauta de la Agencia Espacial Europea, la ingeniera Samantha Cristo Doretti, mostraba cómo funcionan las persianas externas de la Estación Espacial Internacional. Cuando la ventana quedó al descubierto, el video muestra a otro objeto más moviéndose a una gran velocidad, mientras cambia de dirección en diversas ocasiones. La grabación causó una gran cantidad de cuestionamientos sobre el encubrimiento de la presencia ovni extraterrestre, incluyendo a medios internacionales como del diario británico The Huffington Post, por lo que la NASA se vio obligada a dar una explicación sobre el video. De acuerdo con el HuffPost, la Agencia Espacial de los Estados Unidos enviaría una declaración que afirma, no se han visto objetos no identificados, en el sentido popular, desde la Estación Espacial Internacional. Los reflejos de las ventanas, la propia estructura de la Estación Espacial o las luces de la Tierra suelen parecer como artefactos en las fotos o videos del laboratorio orbital. Declaración que parece absurda cuando se han logrado captar, a través de las diversas cámaras de la Estación Espacial, a numerosos objetos que no obedecen a ninguna explicación convencional. Como el colosal ovni alargado del 5 de marzo de 2016, que aparentemente aparece desde el horizonte y permanece suspendido por cerca de 15 segundos para después desaparecer lentamente. O como el enorme objeto cuadrangular del 16 de abril de 2016, aeronave que cambiaba de color mientras se movía lentamente. Y tras unos segundos de la filmación, súbitamente, la transmisión de la Estación Espacial Internacional se interrumpe. Objetos voladores de naturaleza desconocida que se suman a los captados por la astronauta Samantha Cristo Doretti desde el interior de la Estación Espacial Internacional, y que no realizan movimientos al azar, demostrando con ello que alguna clase de inteligencia se encuentra detrás de ellos.